Le pesa quien le pesa, yo me voy a buscar los míos Ahora quieren que me apague, pero siempre estoy prendido Si te duele el corazón, mi hermanito prende un blon Yo siempre estoy modo avión, caminito pa'l millón Beba y agua pa' la seca, todo el mundo es partida En la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo es partida Beba y agua pa' la seca, todo el mundo es partida En la discoteca Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar Dos días metió en la escalera, ahora de billetes la cuenta está llena Ya no falta la comida en la nevera, ya no lo tengo que buscar allá afuera Por el barrio ya no damos problema, ahora podemos vestir de ropa buena Si va la popo no cambio de acera, mira más gente, yo soy el que suena Aquí somos los que ves, no te lo voy a negar Antes de que pase hambre yo me pongo a menear Yo nunca cambié, mi vida cambió Yo me lo busqué y solo me llegó Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar Peppa y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Se saca down En partilla en la discoteca R.U.F.U.E 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 R.U.F.U.E